Si en este vídeo chicos y chicas, atentos a lo que voy a decir, superamos el reto de 5 likes por segundo con los ojos cerrados, ¿vale? Y no vale, por supuesto, no vale hacer trampa y llegamos a los 25.000 likes y todos os suscribís también, podréis cumplir vuestro mayor deseo, lo que siempre hayáis deseado Pero repito, no vale hacer trampa, ¿eh? Y tienes que dar 5 likes por segundo con los ojos cerrados y hay que llegar a los 30.000, perdón, 25.000, sí, 25.000 likes Así que, ¿a qué esperas? Perfecto, qué bien ha quedado el pollito, ya estaría preparado y listo para comerse, aunque creo que le faltan unos cuantos pimentitos, que tengo por aquí un pimiento rojo De hecho, que, bueno, yo se lo echaré luego, voy a dejarlo por aquí guardado y ya lo echaré en cuanto abra la puerta Porque hoy me está llamando alguien un poco impaciente, me parece a mí, o sea, un poco bastante impaciente A ver si tiene... Hola, 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 hola Hola, oye, oye que estás aquí, pongo el reto, anda, por favor Mi, hola, 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 hola Mira, tiene que dar 5 likes por segundo con los ojos cerrados sin hacer trampa Y si vamos a los 25.000 likes y todos se suscriben, podrán cumplir su mayor deseo Vale, vale, perfecto, perfecto de ver el hecho con esto pues Entonces, chivichicas, ahora que le he cerrado la puerta Tenéis que dar todos y todas like Bueno, 5 likes, perdón, por segundo Con los ojos cerrados y sin hacer trampa Y si lo conseguís y llegamos a los 25.000 likes Podréis cumplir vuestro mayor deseo Ah, y suscribíos, ya está, es que si no, no me va a dejar hablar y explicarlo yo de nuevo Me cerró la puerta Venga, anda, entra, entra, ¿qué quieres hoy? Hola, Nacho ¿Qué vienes? Hola, ¿qué pasa? A ver ¿Me notas diferente? No, no te noto, ¿a qué te refiero que te noto diferente? Bueno, ya hablaremos de eso Tenemos que hablar Sí, tengo que decirte algo, me he casado con Shell ¿Te has casado con Shell? Claro, amo, quiero a Shell Ah, vale, vale, pero bueno, ¿sabéis que existe el divorcio, no? Sí, pero no me voy a divorciar de ella, ¿por qué debería? Porque después de todo vas a tener que divorciarte No, ahora voy a tener que divorciarme, porque Witte es un delito, por ejemplo, me divorcié de ella porque era mala, ¿pero por qué? ¿Qué hablas? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, es que va a haber bardo, R ¿Por qué? Porque, bueno, a ver A ver, vengan, a ver, explícamelo en mi habitación Bueno, vale, pues explícalo en mi habitación No sé por qué quieres en mi habitación y no en el balcón, por ejemplo, que hay el aire fresquito Bueno, en la habitación de tu balcón Digo, en el balcón de tu habitación Oye, ¿qué te pasa? En fin, da igual, déjalo A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver, ¿recuerdas la última vez que nos vimos? Sí Que nos acostamos Sí, pero no hicimos nada Bueno, eso es lo que tú crees ¿Cómo? Tengo una buena noticia Bueno, supongo que es buena noticia para ti ¿A qué te refieres? Y es que... Vamos a tener un hijo No, no, no Sí No, no, no Y no, 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 no Me niego No, 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 no No puede ser No es posible, no es posible No es posible, no, ni de coña Que no, ni de coña Ni de coña Que no, que no Pero vamos a ver Esto se está yendo de manos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo simplemente vivo en esta medita casa, ¿vale? Y me están pasando cosas muy chucas con gente muy rara Y a ver Yo no hice nada contigo, querida suscriptora ¿Cómo para que me digas eso? Pero que... ¡Quita, hombre! Que yo quiera ser Que no Estás mintiendo No, no Vamos a tener un hijo Luego, luego hay gente Luego hay gente que dice Luego hay gente que dice Que yo soy infiel a Cell Y eso es mentira Es mentira No he hecho nada contigo No mientas Mira, mira, mira No, mira Que mira el qué Toca la barriguita Toca la barriguita Dice, toca la barriguita Que me deje Me cago en la leche No, no, no Es imposible No, te has confundido Creo que te has confundido No será No será No será con Pancry, hombre Que... No, yo solo me he acostado con vos No, no, no Con Pancry, con Pancry Por favor, ¿puedes cerrar la puerta Que está dentro de esta habitación abierta? Gracias Es que no me gusta ver lo que hay dentro Porque no se sabe lo que hay dentro de momento Es imposible Porque yo no hice nada contigo No hice nada contigo Nos acostamos y nos dimos besos Como este, mira Párate, por favor Eso es mentira That's fake Eso es mentira No, no, no es mentira Mira, tengo un predictor aquí Pero que... Mira, escúchame un momento, ¿vale? Mira, mírame a los ojos Hazme caso, escúchame, mira Mira Mírame Que me mires Que me mires Mírame Que me mires Escucha, mira Hace dos días, ¿vale? Está en el enlace del vídeo En la descripción del vídeo Que todo el mundo vaya a verlo ahora mismo Porque es un vídeo muy importante ¿Vale? Hace dos días Vino un suscriptor, ¿vale? Y me dijo cosas muy feas Era como un hater Y me hizo llorar Me hizo llorar mucho ¿Vale? Yo quiero que todo el mundo Yo te veo cosas bonitas Guau, precioso Pero, pero Quiero que todo el mundo vaya a ese vídeo Y se lo ve Deja su like ahí Y comenten Vengo del vídeo de la suscriptora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Te preguntarás Porque lo de ese suscriptor Luego al final No se usa broma Y yo sé que lo tuyo también Debe ser broma Porque yo no hice nada contigo No, lo mío va en serio ¿Por qué te lo tomas a broma? Encima que voy a ser mamá Pero que... Que no, que no 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 Inventes Que no Estás loca Estás loca Estás muy loca Estás zumbada No, no, no De verdad que no No, ni de coña Bueno, pero si no tendrás que contarle a Ser Que vas a tener un hijo Que no voy a tener nada contigo Que me está mintiendo Me cierro en la casa de Ser Ahora, aquí no puedo Bueno, pues se lo diré yo entonces Pero, pero a decirle El qué Que no está aquí dentro Que no está Mucha gente no va a ser papá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero por favor Para ahí Esto es un palo No hiciste nada con ese palo Es un predictor No es un predictor Es un palo ¿Por qué me pegas? Pero Pero que hice yo para merecer esto ¿Así tratas a nuestro futuro hijo? ¿Pero quieres dejar de mentir? Me estás poniendo nervioso, eh Ya te tengo una idea Que no te estoy mintiendo Solo quiero estar contigo Sígueme Tengo una idea Ay, me duele todo Sígueme Ven por aquí No, no, no Ven, ven, ven Que vengas Que vengas Ven, vamos a jugar a cariño Ven, sí Mira, ven Me ha dicho cariño Voy a hacer una trampa Voy a llevarla a la máquina De verdad o mentira Voy a llevarla a la máquina De verdad o mentira Para ver si está mintiendo Y siendo la verdad ¿Por qué no me deja hablar? Perdona Es que estaba faringileando a Arre Mira, acompáñame Ven por aquí Mira, ven Sígueme, sígueme Mira Eh, vamos a ir a jugar un juego Con esa máquina, ¿vale? Un juego Mira, es una máquina La cual Eh, si tienes buena suerte Se enciende una luz verde Si tienes mala suerte Una luz roja, ¿vale? Entonces voy a tener buena suerte Porque te conocí a Jai Ah, no, se lo comprobaremos Entra, entra, entra Vale, pero primero Quiero que te llevo Si es de ser Que no, entra No voy a entrar Si no te llevo si es de ser Vale, si ganas el juego Me divorcio Entra Vale, vale, vale Vamos a ver Que comience el juego ¿Vale? Pero No entiendo ¿Tú me quieres? Sí ¿Sí me quieres? Oh, vale Ahí Perfecto Me hiciste algo Mientras estábamos durmiendo Eh, sí No, no, no No, no Ni de coña No, vale Me hiciste algo Para mayores No, ¿verdad? Vale Yo he preguntado que no Y ha salido la luz verde Eso quiere decir que no Vale, me ha engañado Vale, me ha mentido Por lo tanto No hemos hecho nada Y en menos Espero que yo no he contestado ¿Puedes repetir la pregunta? Por favor Por favor Que sea falso ¿Hicimos algo para mayores? No ¿Por qué se enciende primero la luz Y luego respondes? ¿Qué está pasando ahí dentro? Porque la pregunta es demasiado hot ¿Qué? He respondido He respondido Que no Que Me está liando Me está liando muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan lenta? Vamos a ver Vale Para, para ¿Qué está haciendo la máquina? A ver Ay, perdón Espérate Abre la puerta No voy a abrir la puerta aún Hasta que no respondas Todas las preguntas Nada Que está interfiriendo en la señal Abre la puerta Toma Ya está Ahora pregunta A ver Eh, ¿Odias a Cell? No Vale Eh, ¿Te cae bien Pancry? Eh, sí ¿Y Masi? Sí ¿Elías? También ¿Pancry? Sí ¿Penten? No sé quién es ese Vaya Vale Eh ¿Estás embarazada? Claro que sí Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Sabía ¿Ves? He ganado el juego No, no, no Voy a seguirle el rollo Eh, ¿es chico o chica? Eh, no lo sé Eh, ¿es chico? No lo sé Eh, ¿ha nacido ya? Pues claro que no Eh, ¿entonces estás embarazada? Sí Vale ¿Desde hace mucho tiempo? Eh, sí ¿Eres tonta? Eh, no Vale, ya puedes salir Ya se acabó el juego ¡Bien! ¿Lo conseguiste? ¿Sí? Bien ¿Cuál es mi premio? ¿Tu premio? Un besito Quita Quita Me cago en... Vale, ¿tus premios sabes cuáles? ¿Es una máquina para decir verdad o mentira? ¿De acuerdo? Por lo tanto Ha respondido una serie de preguntas Y te acabo de pillar Estuviste mintiendo muchas Gañana Madre mía Así que hasta luego Porque Carmen Me piro ¿Qué? ¿Era qué? Que era un experimento social De verdad ¿Experimento social? ¿Hacerte pasar por embarazada? ¿Para qué? Perdona, yo solo quiero estar contigo, boludo Arre, te amo No, no, no Oye, este pollo ¿Por qué me sigue? Oye, no, déjame No, te has inventado algo Muy fuerte Vamos a sacarnos un selfie No, que no Que no, que no Que me dejen pa Que quita, quita, no Que no, que no Oye, en serio Deberías olvidarte de mí De verdad Yo creo que debías olvidarte de mí ya Porque Que no, que Vamos a ver Mira, hay Suscriptores y suscriptoras Todos los que me están viendo ahora mismo Son súper mojos y buenas personas Y no están locos como tú ¿Vale? Y tú estás loca Tú no eres suscriptora Estás obsesionada Tú eres Que no, que no Que no, que es un derina Es mi ex Ah, mira, pues Ahora voy a ser tu novia Que no Que aquí estás besando No, no Cerrar con llave Asómate al cristal Hola Que no beses el cristal No beses el cristal Me cago en la leche Escucha Yo soy tu mejor suscriptora Te amaré por siempre A ver ¿Qué tengo que hacer? Agárrame, arre ¿Qué tengo que hacer? Para que me dejes tranquilo Pues estar conmigo No puedo estar contigo Quiero a Cel Estoy con Cel Bueno, pero yo no soy celosa Arre Lo pilla Cel, celosa ¡Eh, eh, eh! Qué chistosa eres, ¿no? Ajá Ajá Arre Vete 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 Pero Ya va siendo hora De que pasemos página Bueno, pues Ya no soy suscriptora Hala ¿Y entonces ahora qué eres? Pero ¿y entonces ahora qué eres? Te estoy diciendo Tú ¡Eh! Una chica que te pudo querer Pero no quisiste que te quisiera Pero si tú no me querías Tú estabas obsesionado conmigo Eso es un desamor Lo que tú tienes es obsesión Te sigo queriendo Mira Pero Pero Mira, ven Tengo una idea Vamos a hacerte una casita Te amo, te quiero Te amo, adoro Mira, vamos a hacerte una casa ¿Vale? Vas a tener una casita propia ¿Qué te parece? Voy a tener una casa Sí, mira Vale, mira, yo la tengo Es esta No Ven por aquí Ven Esta entonces Que no Ya está, se ocupa Pero Tú 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 que sí Se ha metido de ocupa En la casa de Cell